Mi nombre es Uel Martínez, me conocen como pingüino. Un apodo que me puso el primo que me enseñó a trabajar, el maestro mío, Tarzán. Eso fue en el 85, yo estaba, me salí a estudiar y entonces mi madre me dijo que yo tenía un primo que trabajaba de decoración de chivas y me interesó, cuando llegué aquí a los talleres me gustó el cuento y desde eso estoy en estos talleres, hace 30 años ya. Si me entiendes, duré por ahí cuatro años de ayudante con mi primo Tarzán y ya me salí, me independicé, la primer chiva que pinté fue de Marinilla, el cliente me buscó y me dio la oportunidad, porque de todas maneras uno en este arte nunca termina de aprender nada. A mí me diferencia que de los otros pintores es que la perversión en estos círculos tiene que ser completa para que el trabajo quede bien hecho, porque un cliente se fija mucho en que los empates queden precisos y los círculos bien hechos. Uno se siente mucha satisfacción cuando todo el mundo le dice a uno, hombre ese carro lo pintaste vos, ese carro salió allá del taller de Zamora, por lo que es el taller más grande que hay aquí en el país, de chivas. Las chivas ya son patrimonio de la nación, entonces necesitamos tener personas que se dediquen a estas labores. Mi familia ha dependido económicamente toda la vida de esto, sin embargo yo vengo a trabajar y no lo tomo como un trabajo, sino que esto me apasiona, el día se me va muy rápido, porque soy creando, soy innovando, soy mirando, ¿qué le falta aquí? ¿qué le falta allá? ¿Domicilio de Antioquia? ¿Sí? Ah, bueno, buenas tardes, por favor yo necesito que me hagan un favorito y me le tomen una fotito a una Ford 60 que está concursando en el vestido de chivas. ¿Sí? Ah, bueno, están amables y me mandan el videodito después, listo, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!